Family wants to play, de adivinen, es en Android, ni yo sabía que, ¿en qué dije? Me vale, es en Android, pero yo no lo había jugado, le vamos a dar un nuevo game, apenas y lo descargué, ni siquiera yo sabía que estaba en Android, yo lo había jugado, pero en PC, y sé más o menos cómo está el pedo, pero ahorita no sé qué onda, estoy jugando, aquí en Android, vean, ya le tengo el nivel alto, entonces se supone que soy un pitero, pitero, entonces ya valió madres aquí, a ver, aquí se me complica un poco porque tengo watching, 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 es para correr, ¿no? Ahí está la lucecita, déjame ver, tengo que enfocarle, imagínate, me sale el payasito, porque hay un payasito y un enanito, y para darles aquí está muy cabrón, o sea, para la puerta tengo que apuntarlo con la manita, si ven, o sea, si ven la manita ahí a medias, tengo que apretarle la manita a medias a huevo, imagínense para correr y todo, verga, 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 aquí ya salió el güey, de hecho, no creo durar, no creo durar porque, ahí está la muñeca, ahí está la culera, hija de su puta madre, a la verga, aguanta, 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 ya corrió la culera, ay, de hecho, lo quería grabar con la cámara, pero no podía porque, en realidad, pues, se me traba mucho la cámara y todo eso, no hay una buena resolución aquí, bien, me da culo voltear, vale, verga, ay, no mames, no mames, ay, no mames, mis hijos, puta, ahí la vi, la vi, la vi, la vi, la vi, la izquierda, 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 no mames, no mames, ahí se ve, ay, 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 no mames, no mames, no mames, tengo hasta miedo a moverme, la neta, eh, me voy de aquí a la chingada, no sé ni para dónde irme, bueno, aquí, de ahí vengo, déjame ver qué hay en nuestra puerta, luego sale el puto enano y luego sale un payasí, chinga tu madre, que se me apaga la luz, no mames, no mames, no mames, Goku, Goku, ayúdame, wey, no mames, a ver, aguanta, 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 déjame ver qué, no, la luz no prende, creo que se tiene que sonar el reloj, ahí está el reloj, tiene que sonar las 12, creo, uh, uh, tengo miedo, wey, tengo miedo, wey, tengo miedo, soy joven y virgen, ay, no mames, a ver, aquí creo que ya había pasado, no, sí, ahí está la puerta abierta, bueno, a no ser que Chucky me la diga abierta, wey, Chucky, tengo miedo, wey, Chucky, soy joven, wey, Chucky, no me toques, wey, vale, verga, aquí trato de meterle la manita, pero no se abre, ahí estamos, Chucky, no mames, ya saben cuántas veces van que dentro aquí, wey, ahí están las no por, acá, déjame ver, a ver, qué es esto, a ver, una hojita, a ver, a ver, este es para correr, de hecho no trae ajustes, eh, si te fijas no trae ajustes para cambiar los controles, ah, mira, 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 a ver, está muy cabrón enfocarle con la manita, a ver, creo que aquí ya entré, no, ah, no, mira, aquí está la, la nueva PC Gamer, no es cierto, bro, tengo miedo, wey, abrete, wey, abrete ese sábado, no mames, abrete la verga, aquí qué es, wey, me encierro yo solo la verga, aquí hay una nota, qué es esto, ataque a la situación, chuchuchu, la verga, ya, quítate la verga, no la entiendes a mamada, a ver, vengo de por acá, me voy por aquí, vengo de la izquierda, puta, 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 tengo miedo, wey, tengo miedo, abrete, abrete la verga, abrete, wey, no mames, abrete, qué chingados que no se quiere abrir la verga, wey, no mames, no te abras puesta la verga, puta, 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 no mames, no mames, no mames, no mames, ya cuando son las 12 ya valió verga, eh, se supone que tengo que durar el máximo de tiempo aquí, pero no creo durar, además, yo creo que ahorita voy a caminar y ya voy a valer verga, eh, la neta, a ver, qué hay aquí, puta, que se abrió sola, wey, no mames, ahora sí te quieres abrir, no mames, apaga la Sony, apaga la Sony, no mames, ayúdame, Goku, Goku, no mames, apaga esta mierda, wey, cómo se apaga, wey, chinga tu madre, pues, te apagues a la verga, tengo miedo, wey, tengo miedo, wey, a ver, esa madre, no hay nada, tengo que ver acá, oye, puta, puta, qué es esto, wey, qué es esto, no mames, soy yo, wey, en el espejo, dan la verga, ya, wey, ya no quiero caminar, wey, porque si no, bueno, ya, ya, chile, hay que, hay que, que se armen el desvergue, wey, chinga, eso, hay que abrir la puertita, ya, wey, ábrete la verga, no mames, eso.